Estoy grabando esto. Ay, permitan un segundo. Por conectar el cargador de la laptop, se apagó. Ay, no, cosas que pasan. Pero me conecté rápidamente acá en el teléfono y en este momento cargo nuevamente acá la computadora. Solo denme un microsegundo mientras... Bueno, voy a abrir aquí el link. Good evening, good evening. Sorry que estoy así como que en el teléfono porque cometí un error de dedo. Pero ya lo vamos a solucionar acá. Déjenme abrir otra vez el Zoom acá. Qué terrible. Como que fuera nuevo. Ay, Dios santo. Déjenme ver aquí. Aquí estoy ya en la computadora. En el Salvador pasan estas cosas. Quiero ver aquí está. Aquí está en dos. Hola, hola, hola. Sí me escuchan. Sorry, creo que estaba hablando en mute aquí yo. Que me conecté. Hoy sí ya le oímos, pero no le escuchaba. Ay, no, qué terrible. Sí, no, no me deja grabar. Pero ahorita sí se está grabando acá. Yo creo que hay problemas con el interés, yo creo que hay problemas con el interés, yo he tenido problemas. No. Gracias.